JS2135, tu primera máquina de coser, donde Brother te acompaña en cada paso que das hacia la costura de tu moda. Esta máquina viene con 14 puntadas de costura incorporada. El ancho de las puntadas puede llegar hasta 4 milímetros y el largo de las mismas hasta los 5 milímetros. Te voy a mostrar cómo enhebrar tu primera máquina con aguja doble. Para comenzar, vamos a colocar el primer carrete de manera tradicional. Luego, vamos a colocar el segundo carrete adicional en el orificio señalado. El siguiente paso es enhebrar tu máquina con los dos hilos al mismo tiempo, hasta pasar por el tirahilo. A continuación, vamos a colocar la aguja doble en la máquina. Y recuerda que el lado plano de la aguja va hacia atrás. No olvides apretar bien el tornillo. Pasa uno de los hilos por dentro de la guía y enhebra la aguja derecha. Deja el otro hilo por fuera de la guía y enhebra la aguja izquierda. De esta forma se evita que los hilos se enreden. Esta máquina cuenta con una amplia iluminación LED para la zona del trabajo. Incluye curso de uso y manejo en DVD y posee una garantía de 2 años. Ya sabes, si estás dando tus primeros pasos en el mundo de la costura, la JS2135 es tu compañera ideal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!